tarde, de domingo a la tarde, acá solo otra vez, pero transmitiendo, porque sí, estaba viendo las notificaciones en mi teléfono, bueno acá como ven tengo todo esto, do it, hecho, tendría que jugar acá en esto, pero bueno, miren, vamos a ver, estamos en el clan, y vamos fatal amigos, últimos, 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 ahí se ve, este, vamos a, a ver si copamos algún nodo de estos, quedan estos tres, los tres no creo, pero, mirá, acá vamos cuartos, eliminación en punto caliente, acá, cuartos también, hay que salir terceros en blackout, vamos a quedar entre los tres primeros, si salís, el primero mejor, acá segundos, ojo de alcohol, este, vamos primero al de punto caliente, es más complicado, estamos con café, y ahora no tengo agua helada, pero, hay que esternar siempre a mano, o sea, tengo la heladera, tendría que ir a buscarla, en la nevera, heladera, decile como, te guste, este, nada, vamos a arrancar a hacer un punto caliente, ahí estamos con el astrolabio, y bueno, vamos a, y bueno, vamos a, vamos a, a ver que sucede, oh, oh, dios, ni las vi salir, ¡Ah, y amigo! ¡Ralute! Es el regalo de navidad, bien guaperas. Eh, me mate igual. Bueno, 37, 38 a 1. Eh, estoy mirando el contador, capo. ¡Hardpoint identified! ¡Madre mía, una puta baja! Enemies UAV spotted. Enemies shock RC is coming. Hostiles capture the hardpoint, be advised. Hostiles capture the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. ¡Eher 55 totaliek on it came out! Nooo, hola. ¡Vamos! ¡Qué malo que soy para moverme! Tengo el mal ubicado los... los botones, chicos. ¡Vamos! ¡No los veo, Tete! ¡No los veo, Tete! Voy a conectar con la flecha... ¿A quién le pedía un flechazo si tiró para arriba? ¡Qué divino! ¡Vamos! Claro, cuando los ves es fácil. No sabía ni a dónde mirar, amigos. Vamos a dejar un poquito... que está bien perturbador, ¿no? ¡Oh! De allá del balcón me está sacudiendo. ¡Ay, qué divino! Pero lo voy a ir a buscar porque me tiene hasta el gol. Lo voy a ir a buscar porque... los tiene las pelotas por el suelo. Está ahí muy cómodo ese muchacho. No es algo que me haga gracia. A ver si lo puedo matar o me hace mierda. ¡Vamos, Bryce! ¡Vamos! ¡Gracias, Bryce! menos mal que lo maté dos veces porque era una... una cosa nefasta bueno, empezamos con el culo querida Oz Rambiutix, empezamos con el culo está buenardo este personaje, este ghost en ese traje Azarella, Azarraela, como se diga, está bueno prioritario, falla, volvemos a base este... bueno, 14 bajas vamos a darle no no ¿Qué es lo que pasa? ¡Masen! ¡Gamboki, papi! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh! ¡Sí, no! ¡Mirad, Andami! A ver, si soy peligroso con los guantes, imaginate con un arma a la mano, yo soy Ramboll, yo soy Ramboll, te voy a dejar ese tiro de flecha, tiro de flecha Uh, John, John, te llego la hora Eh, cuando te agarran atrás Kat, te podes ir vos también, eh Oh, pero que un fin mal dirigido Por qué este, te te clare la idea, caramba Oh, no ¿Viste? Necesito a la gente del Clash One point lost One point is our One point contested Hostiles have captured the hard point One point locked down It's too close, fighter You've taken the lead One point contested One point lost One point is ours Es bastante perturbador el VTOL ese eh, que te sacude un buen rato, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo caería? Caería, ¿no? Caería, ¿no? Dos milas de cadera de cadera... Tres milas de cadera de cadera... Eh, epa, epa... Oh, 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 oh... Sígueme... Esto me quiere, no mata nadie, me cago en la bombacha de mi madre... Good, man, y te voy a dar de la flecha, chauy... Se va a la flecha... ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? Como amiguito de atrás acá Me dice jugar desde la cadera Estábamos a darme un poco No, 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 no ¡Lad y ruido! Así está bien ¡Lad y ruido! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Bueno, el del VTOL hizo un desastre, amigos Esta partida fue bastante mejor que la anterior, ¿eh? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡ FIFA著 el translations! ¡Suscríbete y activa la campanita! Buen trabajo, bien hecho A ver si subimos Cuarto seguimos, creo que sería una matanza Es algo muy desproporcionado Es un punto ¡Suscríbete! ¡Hunterkiller! ¡Vamos lavar! ¡Hunterkiller, chicos! ¡No me gusta! ¡Es muy botón! ¡Vamos al servicio! ¡Consolid! ¡Pensad! ¡Hunterkiller, y comenzamos! ¡Friendly Hunter! ¡Rena a tubeskiller! Deployed It's too close fight harder Hard point locked down We tied for the lead We've taken the lead hard point identified Hard point is ours Hard point contested Where is the hard point? This was a bot If it was a player It was a bot If you get a good one I don't know what to do But... Hard point contested Look Hard point locked down Hard point contested Hard point lost Oh Oh He caught me behind It's too close fight harder Hard point identified I'm going to kill like the crash Enemies shield turret deployed Hard point is ours We've taken the lead Hard point I don't even know what to do Oh I don't know what to do I don't know I'm going to kill you Hard point contested Hard point contested Hard point contested Hostiles have the hard point Oh, no me dio tiempo a nada. Estamos perdiendo como ratas, pero no así por robos. ¿Loco? Ah, bueno. Pero, pero que soy un bot, amigo. Soy un gran bot, amigos. Los fusils have captured the hard point. Hard point locked down. Hunter killer drone on standby. Busils have the hard point. Hunter killer drone deployed. Hardpoint is ours Hostiles have captured the Hardpoint Wow, bueno Ahora sí, está la venta Chopper inbound Advised, Hostile Predator missile inbound Oh Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint lost We're in online Oh Wow I wanted to get out of here How do I hate the helicopter Hardpoint contested Hostiles have captured the Hardpoint Hardpoint Bring it up squad Hardpoint contested Hardpoint Hostile Predator missile inbound Hostile Predator missile inbound What the hell Hardpoint contested Hardpoint lost Let's go Let's go Wait, I want to get out of here I don't know what he got Hardpoint contested Hardpoint contested Hostiles have a Hardpoint Hostiles have a Hardpoint Oh There's a meal Need backup I'm hurt I'm hurt Tango down Need backup Need backup Hardpoint locked down Hostile stealth charge inbound Hostile response Abuse Be I'm hurt I'm hurt Oh It's too close ¡Vamos! Bueno... ¡Vamos! Hola, xTarakikar. Hola, gracias por unirte. Estoy acá solo, sos la... o el segundo seguidor. Gracias. Misión cumplida. Buen trabajo. Ex-Zara KitKar. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, hola, acá jugando, aprendiendo a jugar. Intentando subir el clan. Estamos muy, muy mal. Muy mal, acá lo vemos. Seguimos... Seguimos cuartos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Nada, vamos por más. Vamos por uno más. Vamos. No, 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 no... Me... No. No, no. Não, no... No. No. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 y ya está. 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 ya está.